¡Woo! ¡Vieron! 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 ¡Échenle agua! ¡Échenle agua! ¡Es por él, hermanos! ¡Oiga, pero cómo, señor Winteri! ¿Cómo anda haciendo eso usted? ¡Échenle agua! A ver, vamos aquí a tomar para que no se vean cosas que no se deben... Como quiere, el de la cámara no le importó. ¿Qué anda haciendo usted? ¿Por qué? ¡Échenle agua! ¡No, me hace la baña! ¿Andabas cantando de ninja en lenguaje o qué onda? ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué onda? ¡Ándele! ¡Ya mandó sus besos!